Una oscilación tipo beta, entonces una oscilación tipo cigarro, una oscilación alrededor de la forma espiética, de forma del equilibrio, cigarro, vuelvo a su equilibrio y oscilé en otra dirección. Aquí tenemos una cuanta, una cuanta de una oscilación tipo beta, dos cuantos, oscilación tipo gamma, etc. Y aquí vemos más que arriba de esos estados de vibración podemos observar bandas de rotaciones. En rotaciones podemos observar rotaciones solo para núcleos deformados. Nuestra otra animación, aquí vemos algo externo, exagerando. Pero ¿cómo vemos que está girando? Porque ahí lo marcamos, hicimos puntos o marcas sobre la esfera. Si la esfera no tiene marcas, no podemos ver que está girando. Entonces, en la mecánica cuántica, es un modo clásico para entender que algo que está externo, según la mecánica cuántica no predigida. Entonces, aquí en el espectro, según el modelo geométrico, solo podemos ver bandas de rotación si el núcleo no es esfera. Eso de nuevo es bandas de rotación en verde, que no vemos muy bien. Y aquí es una animación de qué es una oscilación tipo gamma. Entonces, es un poco complicado y las sombras ayudan para ver qué sucede. Tenemos un núcleo esférico y oscila, hace oscilaciones triaxiales alrededor de su forma de equilibrio. Lo pueden ver porque aquí, por ejemplo, las tres ejes no son iguales. Lo pueden ver con las sombras, ¿no? Entonces, describo oscilaciones triaxiales alrededor de una forma de equilibrio. Luego, eso es un ejemplo de un espectro experimental. Tenemos el estado base, hablamos del túnel 272, tenemos un estado de base. Y arriba hay una banda rotacional. Luego hay otros estados que corresponden con vibraciones del sistema. Y arriba también están esas bandas rotacionales. Y algo muy bonito es que con el potencial, si cambias el potencial, vamos a ver qué cambia también en el espectro. Si empezamos con un oscilador armónico, vamos a ver el espectro de los oscilador armónico. Pero cuando el potencio obtiene una cierta difamación, ese eje es beta y eso es la potencial en beta, el eje vertical. Entonces, cuando el espectro de la potencio obtiene un mínimo en beta, eso significa que el sistema, el núcleo, en su estado base, tiene una difamación. De formación corresponde con el mínimo en beta, vemos que obtenemos un espectro dimensional con estado base, añadimos un primer fonón, aquí tenemos un estado dimensional, añadimos un segundo fonón y tenemos tres estados casi degenerados. Y cuando cambiamos la potencio y el sistema obtiene una difamación siempre mayor y mayor y mayor, el espectro obtiene también una naturaleza que corresponde más con rotaciones. Porque un núcleo que está bien difamado le gusta hacer rotaciones. Eso fue.